Miles de personas se congregaron este viernes en una vigilia en La Habana en recuerdo a las víctimas de la explosión del Hotel Zaratoga, que provocó 46 muertes y casi un centenar de heridos. La concentración en el Parque de la Fraternidad, frente a los restos del siniestrado hotel, arrancó a las 7 de la noche hora local y está previsto que dure 24 horas. Familiares de los fallecidos, sentados en primera fila, se acercaron entre lágrimas y muestras de dolor a un pequeño escenario para depositar flores y velas encendidas delante de los retratos. El establecimiento se encontraba cerrado desde hacía dos años a causa de la pandemia, pero 51 trabajadores se encontraban en su interior en el momento de la explosión. Estaban adecuando el hotel para su reapertura prevista para este martes 10 de mayo. El acto, retransmitido en directo por varios canales de la televisión estatal cubana, estuvo encabezado por el presidente del país, Miguel Díaz Canel y otras altas autoridades. También fueron invitados representantes de los equipos del cuerpo de bomberos, salud pública, otras instituciones y empleados del hotel siniestrado.